Ya sé que cuando el río va sonando Dice que aguita lleva Si es buena, dámela, dámela, dámela ya Que me la beba Si es buena, dámela, dámela, dámela ya Que me la beba Ya veis Que por ti vivo, colaíta como una loca Si es buena, dámela, dámela, dámela ya Besa mi boca Si es bueno, dámelo, dámelo, dámelo ya Besa mi boca Ay, ay, ay Ay, que juntito tiene la noche Cosas buenas tienes hazaña en los jardines de palacio Ay, ay, ay Ay, que juntito tiene la noche Cosas buenas tienes hazaña en los jardines de palacio Ya sé Ay, que viene fresca y que tú la guardas con tesoro Si es buena, dámela, dámela, dámela ya Que pruebe un poco Si es buena, dámela, dámela, dámela ya Que pruebe un poco No ves No ves Que el tiempo vuela y se va la luna Si me rodea Si es buena, dámela, dámela, dámela ya Que me mareas Si es buena, dámela, dámela, dámela ya Que me mareas Ay, ay, ay Ay, que juntito tiene la noche Cosas buenas tienes hazaña en los jardines de palacio Ay, 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 ay Ay, que juntito tiene la noche Cosas buenas tienes hazaña en los jardines de palacio Ay, 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 ay Ay, que juntito tiene la noche Cosas buenas tienes hazaña en los jardines de palacio Ay, 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 ay Ay, que juntito tiene la noche Cosas buenas tienes hazaña en los jardines de palacio Ay, ay, ay Ay, que juntito tiene la noche